Continuamos con las informaciones. El Senado aprobó en primera lectura y envió a Comisión de Presupuesto el proyecto de modificación de la Ley de Presupuesto General del Estado 2011 que reasigna 9.411 millones de pesos que algunos legisladores aún no comprenden. Entre otras iniciativas, la Cámara Alta también sancionó tres contratos de préstamos por 7.891 millones de pesos. Flor Ángel Grullón nos presenta este reporte. Los cambios a la Ley de Presupuesto contemplan transferir 2.603 millones de pesos al Ministerio de Salud Pública y a otras instituciones. Los fondos proceden de la reducción del pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa gracias a la estabilidad económica. Otros 6.810 millones de pesos serán reasignados a entidades afectadas por el recorte de 12% de sus gastos. Sin embargo, respecto a esto último surgió una duda, puesto que no quedó claro la procedencia de estos recursos. El artículo 3 del proyecto habla de un financiamiento del Banco de Reservas. Luego de declararlo de urgencia y aprobarlo en primera lectura, durante la segunda lectura los senadores prefirieron dejar la iniciativa sobre la mesa hasta el jueves a fin de que el Ministerio de Hacienda les explique. Y esto amerita que nosotros, en la mayor brevedad posible, podamos aprobar este proyecto, pero es imperativo que nosotros podamos hacer una consulta para aclarar estos artículos. El hemiciclo aprobó un préstamo por 70 millones de dólares para la autopista El Coral y otro por 30 millones de dólares para impulsar el turismo en la zona colonial. Además, consintieron en que el país contrate con Francia un empréstito por 78 millones 500 mil euros a utilizarse en el saneamiento de cinco provincias. ...de las ciudades de Montecristi, Azoa, San Cristóbal, San José de Ocoa y Neiva. Su ejecución estará a cargo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Dejaron sobre la mesa el conocimiento del informe sobre la investigación en la empresa de aeropuertos dominicanos siglo XXI y enviaron a una comisión bicameral el proyecto de ley orgánica del régimen electoral. El Senado devolvió a la comisión que lo estudió el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional a solicitud del Procurador General, quien desea explicar su posición respecto a la pieza. Los senadores volverán a sesionar el próximo jueves a las 3 de la tarde, además de conocer en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos General del Estado 2011. Verán en segunda lectura también el proyecto de ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Florángel Grullón, CDN.